Apaguemos la televisión cuando empiecen a cantar Alfred y Amaya, España te lo agradecerá. Las campañas de desprestigio contra el catalán no cesan y, después de la petición de Chang'e. . Org, se suma una agresiva propuesta vía WhatsApp para que nadie sintonice Eurovisión el próximo 12 de mayo. . Alfred García, 21 años, el representante de España en el Festival de Eurovisión junto a Amaya Romero, 19, no gana para disgustos y quebraderos de cabeza en las últimas semanas, justo cuando le quedan días para dar la talla en Lisboa. . . Si bien en un principio el catalán intentaba taponar las críticas con sentido del humor y cerrando filas en torno a sus admiradores, sus haters se han revuelto definitivamente contra él y parece que van en serio. . 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 Sin embargo, en enero de 2018 hubo quien descubrió en sus redes sociales aspectos de su vida un tanto polémicos. . 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 ¿Qué pasa con Alfred? ¿Qué pasa con Alfred? Tras el concurso la pregunta era obligada. Alfred reconocía los hechos, pero se escudaba en el paso del tiempo y en el hecho de que él no era político, sino un simple intérprete y ciudadano. ¿Quién no celebra el día de su región? Lo voy a responder porque es la primera rueda de prensa que doy. ¿Qué pasa con Alfred? Cataluña. ¿Qué pasa con Alfred? Y creo que todo ha cambiado mucho. Y eso no es nada más que una foto. ¿Qué pasa con Alfred? ¿Qué pasa con Alfred? Alfred. Alfred le regaló a Amaya una rosa, como marca la tradición, y una novela del catalán Albert Pla de la que ya le había hablado mientras se conocían en la academia, España de mierda. Un título controvertido que no hizo más que avivar a sus haters. Parecía que Alfred volvía a meterse en un escándalo. Alfred. 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 La resolvió. Alfred. 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 Hay firmas. mujeres de las 75. lasmés de las 75 mil que se marcaron como objetivo casi inalcanzable. . A pesar de sus intentos por aplacar la polémica, ésta no hace más que crecer. .